Hola niños, hola educadoras, nosotros estamos aquí porque vamos a presentar nuestra unidad número 3 correspondiente al mes de abril, pero para presentar esa unidad yo tengo aquí a unas invitadas especiales, las educadoras de la BID Xochimilco, hola educadoras, y también tengo a la educadora de la BID Xochimilco, hola amiguitos, ellas vinieron hoy para contar la historia para todos ustedes, pero antes de contar la historia yo les voy a hacer una pregunta, ¿ustedes ya se encontraron en algún camino a un niño que hizo un berrinche? De seguro que sí, ¿verdad? Entonces, la historia que vamos a contar el día de hoy trata de un niño que era desobediente a su madre y a la palabra de Dios, para desenvolver esa historia, nosotras necesitamos de varios recursos, como el objetivo de la lección, las referencias bíblicas, y esas ustedes las van a ver a medida que vaya transcurriendo la historia, entonces no se pierda la historia. Hola amiguitos, acá detrás de mí tenemos a los personajes de la historia, ¿los quieren conocer? Pues ella es Blanca y él es Marcos, ¿quieren conocer su historia? Pues allá va. Entonces chicas, ¿vamos a la historia? ¡Vamos a la historia! Para presentar la historia necesitamos de un libro de historias, está muy bonita la idea, verdad, ¿verdad educadora? Sí, me encantó, es una padre idea para contar esta historia. Es una muy buena idea para conocer la historia de Marcos, de cómo él le hace un berrinche a su mamá. Nosotros comenzamos aquí con Blanca y con Marcos. Blanca era una niña que asistía a la EBI, y entonces por eso ella era muy obediente y muy responsable. Pero en su escuela había otro niño llamado Marcos, y Marcos era todo lo contrario. Así que un día, en la escuela, Blanca vio a su compañerito Marcos, que estaba haciendo un gran berrinche con su mamá, y todo porque mandaron a llamar a su mamá porque Marcos tenía malas calificaciones y mala conducta. Entonces, al siguiente día, Blanca se encontró a Marcos y comenzó a platicar con él. Él le dijo que él se sentía muy arrepentido, no le gustaba ser desobediente, pero él quería cambiar. Así que Blanca aprovechó esta gran oportunidad y lo invitó a conocer a un amigo, un amigo que le ayudaba siempre a Blanca. Y ese amigo, ¿saben quién era? Era Jesús. Y Marcos quedó muy contento, muy tan contento que quiso conocer a ese amigo. Así que Blanca invitó a Marcos a la EBI. A ustedes niños, ¿cómo les gustaría ver a los niños? ¿Tristes o felices? ¿Cómo les gustaría a ustedes, dedicadora? Ay, a mí me encantaría ver a Marcos así, contento con sus amigos, como muestra esta imagen. Así es, a todos nos gustaría ver a los niños felices. Entonces, Blanca aprovechó para ir a invitar a Marcos a la EBI. Ella inmediatamente fue a hablar para su mamá y le dijo que invitó a Marcos y Marcos aceptó. La mamá de Blanca habló a la mamá de Marcos y ella aceptó que fuera para que él tuviera un cambio, que se comportara bien. Entonces, él asistió a la EBI, vio cómo la educadora les enseñaba la palabra. Ahí él habló con la educadora y le dijo cómo era la EBI y él pudo cambiar su comportamiento. ¿Les gustó la historia, amiguitos? ¿A usted le gustó, educadora? ¡Guau! ¡Me encantó! Fue una maravillosa historia. Así nosotros vamos a aprender a ser obedientes. Educadores, ustedes pudieron observar en la historia del día de hoy que existen dos tipos de niños, ¿verdad? Aquel niño que es obediente a la palabra de Dios y aquel niño que es desobediente. Pero nosotros vamos a luchar para que todos nuestros alumnos sean por la primera vez o ya estén antiguos en nuestra EBI, ellos sean obedientes a la palabra de Dios para que así Dios los pueda bendecir. La historia del día de hoy, nosotros podemos concluirla de esta manera. Obedience a la palabra de nuestro Dios. Y para culminar la historia, yo voy a dejar la pregunta para todas las educadoras del DF y de los estados. ¿Ustedes saben por qué la mamá de Marco fue llamada a la escuela? Si ustedes saben la respuesta, entonces vayan corriendo a nuestro blog de la EBI a colocar la respuesta para que ustedes puedan ser las ganadoras y se puedan llevar los recursos que presentamos en nuestra unidad número 3. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Bye! Hola niños, ahora el... Hola amiguitos, para esta historia necesitamos... El versículo... No, no sé cómo es. El grinche a su mamá, porque él estaba haciendo... No, no quiero... Ahora, de la EBI de Xochimilco, estoy aquí con la educadora Cecilia. Hola educadora. Hola educadora. Hola educadora. Estoy con la educadora... Hola educadora. Hola. Hola.